¡No! No morro ni escupo, no vivo del cuento Ni vivo pensando en cuando estaré muerto No llevo cadenas, trato de romperlas Yo soy yo, soy yo y mis ideas Yo solo soy yo y mis ideas Yo solo soy yo Ni de regalo, ni de smotivano No soy, un barco, yo yo sin control Esto ya temo, vivir verdad vida Y a penas parpadeo Ni de regalo, ni de smotivano No soy, un barco, yo yo sin control Estoy atento, vivir y ver la vida Y a penas parpadeo No quiero vivir compitiendo No quiero sentirme superior No quiero vivir compitiendo No quiero sentirme superior Prefiero tu calor y tu compromiso